Aunque Goku no es conocido como el sujeto más culto que existe, y el anime Dragon Ball Super lo ha hecho parecer más tonto que nunca, ¡Las conté todas! Solo dije un trillón, dos trillones, tres trillones... Hay un hecho que no podemos ignorar, y es que Goku es un genio del combate y las artes marciales. No solo es muy talentoso para pelear, sino que además puede aprender técnicas de manera muy veloz. De hecho, si prestas atención, en el canon, ignorando el golpe del dragón, Goku casi no ha creado técnicas. Puesto que prácticamente no le hace falta, él tiene la habilidad de hacer técnicas nuevas o copiarlas con muchísima facilidad, demostrando así que a pesar de ser un guerrero de clase baja, es un prodigio del combate y las artes marciales. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas para más top sobre tus series favoritas. Ahora ponte cómodo y disfruta del video. Estas son 7 técnicas que Goku ha copiado. ¡Bienvenido a Playover! Kaioken y Genkidama Estas son dos técnicas de las más representativas de Goku. El Kaioken, que fue muy importante hasta el final de la saga de Freezer, y la grandiosa Genkidama. Estas técnicas son de Kaiosama, que se las enseñó a Goku cuando fue a entrenar a su planeta en la saga de los Saiyajin. Como sabes, el Kaioken es una técnica que te permite multiplicar tu fuerza varias veces. Pero es muy peligrosa, ya que puede hacerle daño a su usuario. Ni siquiera el mismo Kaiosama fue capaz de dominarlo. Por otro lado, la Genkidama sirve para reunir la energía de la naturaleza y los seres vivos. Entonces se concentra en una poderosa bola de energía. Mafuba El Mafuba es una técnica peligrosa. Para utilizarla, el usuario pone su vida en peligro. Puesto que requiere mucho poder, el maestro Roshi murió usándola una vez. Justo equivocarse. Vemos como practica para aprenderla. Pero al final fue Trunks quien selló a Samás en el anime. Y Goku lo hizo en el manga. De hecho, debido a que era un enemigo fuerte, Goku se transformó en Super Saiyajin Blue para encerrarlo. Lamentablemente, el sello para encerrar demonios se le quedó a Goku. Y lo confundió con un cupón de descuentos para el cabaret del maestro Roshi. Es una habilidad sumamente útil, pero a la que le han dado muy poca importancia en la serie. Taiyo Ken El Taiyo Ken es una técnica enseguecedora que utiliza a Denshinhan para atordir a sus enemigos. Al parecer, no resulta muy complicada. Puesto que Krillin también sabe usarla. ¡Taiyo Ken! Y Trunks la utiliza en el manga. Esta técnica ha ayudado a nuestros héroes a escapar de varios aprietos. Yo la utilizaría para escaparme del trabajo. Mi jefe no sabría qué diablos pasó. Kien San El Kien San es una técnica personal de Krillin. Es probablemente uno de los ataques más letales de Dragon Ball. Es la técnica con la que Krillin casi logra decapitar a Nappa en una ocasión. Y otros personajes como Vegeta y Freezer también la han copiado. Goku copió el Kien San para detener a Majin Buu cuando regresó a la Tierra utilizando la teletransportación. También copió el Kien San de 6 hojas de Krillin cuando se enfrentó a Jiren en el anime en el arco del Torneo de la Fuerza. Es triste que una técnica tan poderosa no haya logrado matar a ningún enemigo a estas alturas. ¿Y tú qué piensas? ¿Te habría gustado que derrotaran algún enemigo con el Kien San? Cuéntanos en los comentarios. En lo personal, me habría gustado que Krillin le cortara la cabeza a Nappa. Pero esas son cosas mías. Kamehameha Estoy seguro que esperabas por esto. El ataque insignia del maestro Roshi y la escuela de la tortuga. Al maestro Roshi le tomó 50 años el perfeccionar su Kamehameha. Pero eso no fue igual para nuestro ingenioso Goku. Que con tan solo verlo una vez, fue capaz de replicarlo. Pero con menor poder. Esta es la técnica más representativa de Dragon Ball y la más utilizada por Goku. La ha utilizado muchas veces y es una de las técnicas más replicadas en la serie. Hemos visto a Goku, Roshi, Yancha, Krillin, Tenshinhan, el abuelo Gohan, Cell, Gohan, Majin Buu, Goten, Trunks, Black, Pan y probablemente se me olvida algún personaje. Cielos. A Roshi le tomó años, pero pareciera que cualquiera puede hacerla. Otra técnica que Goku le copió al maestro Roshi. Luchando contra Jackie Chun en el torneo de las artes marciales, Goku se enfrentó a las sorprendentes capacidades de lucha de su maestro. Y el Sanso Ken es una de ellas. Se trata de un ataque que consiste en proyectar imágenes falsas por medio de movimientos muy veloces. Así el enemigo se confunde y no sabe dónde atacar. También la utilizó para confundir a Freezer en su batalla en Namekusei. Es más como una técnica defensiva, pero sirve para tomar a los enemigos por sorpresa. Hakai Seguramente se trata de la técnica más complicada que Goku haya copiado jamás. En su batalla contra Zamasu en el manga, Vegeta le pidió a Trunks que sanara solo a Goku, ya que solo había energía para curar a uno de ellos con sus poderes de aprendiz de Kaioshin. Entonces, Goku tuvo que enfrentar a Zamasu fusionado él solo. Pero, Goku perfeccionó el Super Saiyajin Blue y combatió con todo. Para ponerle fin al asunto y darle el tiro de gracias a Zamasu, concentró todo su poder en un brazo y lanzó nada más y nada menos que el Hakai. Así es, Goku es tan talentoso que se las arregló para copiar la técnica de los dioses de la destrucción. Y seguro no vio a Bills utilizarla en muchas ocasiones. Solo la vio en una ocasión, cuando Bills mató a Zamasu de su línea temporal. Eso fue suficiente para que Goku pudiera replicarla. Desafortunadamente, Zamasu sujetó a Mai utilizando un portal, así que Goku tuvo que frenar su Hakai para no matarla en el proceso. Imagínate qué cosas podría hacer Goku si aprovechara de verdad esta técnica. Goku es todo un genio de las artes marciales. Cuando se trata de pensar rápido o idear estrategias para vencer a sus oponentes, Goku es muy prodigioso. Como lo habrás notado, los primeros dos puestos del top eran tácticas que Goku logró imitar gracias a las enseñanzas de sus maestros. Pero las últimas cinco son aquellas que Goku aprendió a imitar por sí solo. Imitar una técnica tan compleja y poderosa como lo es el Hakai debe ser una de las cosas más difíciles que Goku ha podido hacer en toda la serie. Esto no se debe únicamente a que Goku es muy poderoso, sino que con el paso de los años, ha demostrado tener una excelente comprensión del Ki para descifrar cómo llevar a cabo las técnicas de los demás. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna otra técnica que Goku haya copiado que falte en este top? Dinos en los comentarios. Recuerda decirnos si te habría gustado que derrotaran a algún villano utilizando el Ki en San. ¿Y a cuál de todos? Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjanos un like tan poderoso como el Hakai. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Un gran saludo para estos guerreros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!